Y también tu piel, en el mismo party Pero otro ser, estabas más buena Que me estremece Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Ella, ella ya era mi parcerita Y besaba como niña bendita Se casó con un pelado fresita Pero no le da lo que necesita Así que me llama a mí pa' pasar la noche Hago de psicólogo, escucho sus reproches Él le manda a ella canciones de amores Mientras ella audicionando para todo su corazón Ay, qué pecado me da Es el muchacho tan enamorado Y justo a ella le da Por cometer conmigo sus pecados Somos como un huracán Como el sol derritiendo un helado No nacimos pa' durar Si no disfruta lo que no ha pasado Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Suena el ritmo rom-pam-pam El baile nos pide a más Debajo en las sabanas No se encontrarían Suena el ritmo rom-pam-pam Vamos pa' una ronda más Tu cuerpo se come Como una nosita Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Siempre un perdón no te mentí Ya no hay nada Que me asombre Malo porque siempre confío en ti Que te conozco Solo el nombre Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Ella dice que está bien La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa na' de na' de na' de na' Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Todo era bonito cuando lo hacía contigo Ahora te pido amor como si fuera un mendigo Y para ser bien claro que despidan a Cupido Y que traigan pica pica pa' tus supuestos amigos Como quieras Y si quieres lo hacemos a tu manera Y solitico nos dañamos el corazón Duele bien cabrón Pero no importa ya no vale la pena Ella sabe que sin montaje que tenga mejor na' La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa na' de na' de na' Ella sabe que sin montaje que tenga mejor na' La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa na' de na' de na' Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Con tantos matices Todo dice que está bien piensa que está mal Me imagino tus labios pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se cae ¿Qué haría si tus manos volvieran otra vez? O si el amor que un día te tuve Fuera más grande que las nubes Fuera más grande que las nubes Otra vez Tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Otra vez Tú te vas Por más que quede claro contigo Es que me quisiste Es que me quisiste Si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amó Es que me quisiste Si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez Otra vez Otra vez Tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Tú te vas Y que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye Mírame Te lloré más que un río Al verte a ver Me sentía vacío y tú lo viste Ya sé que hay otro que te desviste Ya no estoy mal De gracias a la vida que ya no estás Yo creo que ahora entendiste Que esta voz fuiste la que perdiste Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste Si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste Si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez Tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Tú te vas Y que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Me imagino tus labios Pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se acaba ¿Qué harías si tus manos Volvieron otra vez? Volvieron otra vez Yo se lo canto Yo sé que quieres más Y yo no sé Pero tu actitud Pero tu actitud Me pone a soñar Me pide más y más Me pide más y más Hasta que haga calor ¿Cómo que? 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 No me paques No me paques En tus historias Que se van a enterar Ya estás conmigo Y tus amigas Se van a interesar Me pide más y más Hasta que haga calor Ella quiere jugar Al rumbo a esta canción Hace calor, estamos prendidos como el sol De tanta farra, hace calor Estamos prendidos como el sol Como el sol, me pide más y más Hasta que haga calor Calo, 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 baby, baby Ella quiere jugar Al rumbo a esta canción Yeah, 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 yeah Yo me llamo Tazán y la gente me dice cómo es El rey de la selva Hoy Jane es perfecta gracias a sus raíces Cómo es El rey de la selva Ando con mis leones Cazando sus siervos Cómo es El rey de la selva 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 Los orangutanes hacen lo que digo Yo soy El rey de la selva 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 Esas ganas de tocar El rey de la selva 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 Baila conmigo esta canción Hermosa tu garras la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré nuera Que esa nena ya es mía La loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un monkey, monkey Es tan dulce que le dicen Pinky, Pinky, bebé Eres mi miel, mi Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que tu cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaeton Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acciónción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes El lunes Baila conmigo, eh Baila conmigo Pero muévelo adelante Y muévelo, 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 muévelo Lunes Los más lunáticos No recordaba lo bueno que era estar a solas Sin que me juzguen con mis amigas cantando rola Que me aprecien pero no tanto quiero estar sola Estar soltera, no disponible y siendo moda Yo te quiero pero déjame No me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser Yo, 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 yo higher Yo, 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 yo No lo que quiera je, 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 je él me decía Que esa falda Era muy fea Era muy fea Porque su celos Nunca dejaron Que fuera bella Me controlaba todas las noches Noches en vela Con sus peleas Con mi persona y la botella Yo te quiero pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver No lo que quiera Solo quiero ser No lo que quiera Ve con tus amigas Que si quieren verte Yo no estoy pa' amigas Que hagan bien mi suerte Vete y volando Quiero estar soltera Que el amor es malo Porque te envenena Solo quiero ser Solo quiero ser No lo que quiera Solo quiero ser No es lo que quiera Solo quiero ser No es lo que quiera Solo quiero ser No es lo que quiera Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza eso no se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Besándonos a la puesta del sol Me conoces súper, súper bien Tú me viste y te subiste al tren Todo vale contigo, hasta nuestros amigos Se enamoran de la forma que nos ven De enamorados Somos dos Mami te lo digo, tú eres mi abrigo Cuando baja el sol Todo tu amor, esa nube es gris y se vuelve en color Yo con tanto frío tú me das calor Listo para vivir contigo primavera Por favor, no cambies quien eres, eres la mejor De esta hermosa saca soy el escritor De vivir contigo, estás primavera Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Besándonos a la puesta del sol Yo lo que sé es que sin ti no es lo mismo amor No escuchemos lo que digan los demás Desde chiquitos sabíamos alguna vez De dar este sueño de estar en pie Al lado de la que amo, la que más adoro La que me ha impregnado su amor en mi piel Tu amor, esa nube es gris y se vuelve en color Yo con tanto frío tú me das calor Listo para vivir contigo primavera Por favor, no cambies quien eres, eres la mejor De esta hermosa saca soy el escritor De vivir contigo, estás primavera Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Besándonos a la puesta del sol Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza eso no se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar Luna, Ricky Baker Ella sabe que Con quien está hablando Tú me conoces más No juegues No 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 de tragos después pa'l cuarto, lo hicimos hasta el amanecer, como que no fue, sé que te acuerdas lo que te dije, que de tus besos tenías sed, que yo soy serio, no pa' vaciles, no, 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 perdona por todos los males, es que tu mano estaba a mis cabales, esa es la excusa que dio, pero perdona hermosa, no sé si me vale, ya me di cuenta el dolor de cabeza, que pa' mi eres cuando tú empiezas, de un lado a otro, como una pieza, que se perdió en un rompecabezas, tell me, tell me, porque yo no entiendo, silly, silly, es como me siento, que yo soy un babo, más que nunca aprendo, a que las mujeres no aprecien lo que yo tengo, tell me, tell me, porque yo no entiendo, silly, silly, es como me siento, que yo soy babo, más que nunca aprendo, a que las mujeres no aprecien lo que yo tengo, como que no fue, si yo recuerdo que fue ayer, un par de tragos después pa'l cuarto, lo hicimos hasta el amanecer, como que no fue, sé que te acuerdas lo que te dije, que de tus besos tenías sed, que no soy sério, no pago así, no, 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 no. Siempre ha sognado sin la roca, ya, es porque estás acostumbrada, de tener todo sin dar nada, solo con hacerme miradas, yeah, 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 ya, pero tú, tu actitud no es tono amortabilidad, duele, si comparamos no habrá similitud, tú te comportas a los yo soy cool, pero no es tan cool perder algo por tu ingratitud, Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un bobo, más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un bobo, más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que con tus besos tenía sed Que yo soy serio, no pa' vacile No, 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 no Yeah, 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 yeah Me dice, oh, baby E myself, nada más Que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo de testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, de todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, de todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Recupere la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright Hermoso y con trinites me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entonó Te subo el pitch y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efectos, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel, ¿quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo Amor, de todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, de todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, de todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, de todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Inicio El futuro, bebé Ya tú sabes Oye, mi amor El amor es un tesoro Es lo que tú eres para mí Ricky Baker Oye, mi amor Quiero ser muy cuidadoso con ese tesoro que me está Muchas gracias, esto es para ti Quiero tenerte Voy a ser muy cuidadoso con ese tesoro que me está Muchas gracias, esto es para ti